Contaré de lo mal tres y de manera automática, natural, espontánea. Llegará a tu pantalla mental ese origen, ese momento. Un, dos, tres, este es ahí. Y dime, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? ¿Es de noche o no se ve? Estoy adentro de, creo que es mi mamá. Y ahí donde estás, ¿cómo se siente? Muy agujo. ¿Te sientes protegido? Estoy tranquila. ¿Y cómo es allá adentro? Calentito. Es calentito, tío. ¿Y puedes flotar? Sí. ¿Y de qué color es ahí? Oscuro. Es oscuro. ¿Sientes la tranquilidad en el mundo? Sí. ¿Sientes que estás en el diámetro materno? Sí. Ajá. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo falta para que no estés? Yo creo que ya me quiero arrancar. Esto mira, ¿viste? Ok. Está lloviendo. Está lloviendo. Veo un bebé. Probablemente soy yo, no sé. Y ese bebé, ¿cómo lo dice? Está tranquilo, está bien. Está con su mamá. Y la mamá, ¿cómo se ve? Contenta. Está contenta. Hay mucha gente, es el hospital. Hay mucha gente. ¿También está ahí, papá? No lo veo. Ok. Está mi abuelo. ¿El abuelo Juan? Ajá. Ok. ¿Y cómo es el abuelo? Muy joven. O salentí. Está contenta, abuelita. Ajá. Sí. Ya viene una enfermera, me llevo. ¿Y te sientes tranquila? Tengo hambre. Yo creo que me deberían de llevar con el abuelo. Ajá. ¿Tienes mucha hambre y no te llevo? No. Seguramente la quieran dejar descansar un momento. ¿Hay alguna enfermera ahí contigo? Que te abrazo, que te debes dar algo o algo. No. Por supuesto, ahora estoy sola. Ajá. Ajá. ¿Y estás tranquila o estás empezando a llorar? Creo que me quiero con mi mamá. Ajá. Esperemos un poco a que llegue la enfermera para que te lleve con tu mamá. Ajá. Hay personas platicando ahí. No sé quién es la otra persona. Son dos hombres. Uno es mi abuelo y el otro no sé quién es. Ajá. ¿Está viendo a través de los poneros ahí de los poneros? ¿Habéis dicho? Sí, está muy cerca. De hecho, alguien más está ahí. No sé quién es el amor. ¿Y tú te sientes tranquila ahí? Sí. Llénate de toda esa alegría de que tu abuelita esté cero. De esa tranquila. De saber que tienes una mamá que te quiere, que te espere, que te ama. Y dime, ¿ya te llevan con mamá? No, aún no, pero veo el hospital. Estoy acostada en cosas verdes. Aquí creo que es una sábana. Ahora que se está llenando tu corazón de amor, de tranquilidad. Adelánzate un poquito. Solo un poquito. A donde tu espíritu te quiera llevar. Él es el que te guía. Es el que te va mostrando cosas. Y dime, ¿a dónde estás ahora? Estoy en la casa de mi abuelo, Francisco. Ajá. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? ¿A un mes? No sé cuántos años tengo. Mi hermana es más grande. Ella tiene cinco años, yo creo. Ajá. ¿También está tu hermanita contigo? Sí, y está mi vestida es igual. Y siempre nos peinan igual. Mi abuelo nos va a dar unos chiclosos. ¿El abuelo te da chiclosos? Sí. Entonces, ¿ustedes son las cosas? Yo creo que sí. Qué bonita. Y ahora, ¿estás comiendo ese chicloso? Ajá. Ese cajeta. Y si preguntan un chicloso, porque también eso es recordar a tu amelita. Y vivir su cariño, su amor. Y ahora nos regaña, ¿por qué no habíamos comido dulces? Pero qué importa. Mi abuelo seguramente que ni le importa lo que la abuela tiene. No necesitan pasar. Y dime, ¿cómo te sientes ahí? No me gustó. ¿Estás contenta? Sí. Hace mucho que no vi a mi abuelo. Pregúntale a tu abuelita que si está bien y dónde está. Dice que sí, está muy joven. Aunque no, yo lo veo igual. Pregúntale a la abuela si está malos. Pregúntale a la abuela si tiene algo que perdonar. Dice que yo tengo que perdonarlo, pero ¿ok? Pregúntale a la abuela si tiene algo que perdonar. Pregúntale a la abuela si está malos. Pregúntale a la abuela si está malos. Sí, de hecho, yo no tengo que perdonar. Aunque no tenga... Siempre me gusta darle tranquilidad a nadie. Ahora que lo perdonemos entonces. Abuelo, te quiero. Sí. Sí. Abraza. Sí. Abraza a tu también. Sí. ¿Te sientes contento de estar ahí con tu abuelito? Sí. 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 podemos comunicar sin ningún problema. Está preocupado, pero está preocupado por mi tía. Yo le diré a mi mamá. Voy a contar del 1 al 3. Y quiero hablar con mamá. Le voy a llamar Carmelita para evitar confusiones. Contaré del 1 al 3 y permitirás que mamá Carmelita se exprese a través de tu mente. 1, 2, 3. Cambia. Doña Carmelita, el abuelo Juan está preocupado por ti. Soy Carmen. No me gustan los divertidos. Ok, está bien, Carmen. Le voy a decir entonces Doña Carmen. ¿Está bien? Y bueno, Doña Carmen, su papá está preocupado. ¿Quiere hablar conmigo y decirle que no se preocupe? Sí. Entonces salgo conmigo. ¿Qué pasa, papá? Abuelo Juan, ¿se puede expresar libremente? Ya está su hija y Doña Carmen. Hija, perdóname. Yo no sabía que era muy difícil. Ahora tienes que ocuparte de tu tiempo. No sé qué hacer. Estoy preocupado. Está con suelo muy enfermo. Tienes que arreglar la casa. Tu hermano Ramón. Ya sé que puedes, pero necesito que les ayudes. Perdóname, hija, pero eres la única. Más fuerte. Doña Carmen, ¿y qué le quiere contestar a papá? Es muy difícil, pero lo voy a hacer. Bien. Abuelo Juan, ¿le quieres dar algún mensaje a tu hija, a Consuelo? Tiene que estar lista. Tiene que estar lista. Tiene que estar lista. Solo que preparen las cosas y ya. Aquí la estamos esperando. Bien. Abuelo Juan, ¿en qué mensaje le quieres dar a Carmen? Que no sea solamente ocupaciones. ¿Le quieres decir algo bonito? Estoy muy orgulloso de ti. Eres la más independiente de mis hijas. Y vas a salir adelante. Doña Carmen, ¿hay alguna cosa que quiera usted perdonarle a papá? No te preocupes. Te dejo ir. Aquí tenemos que poder tomar tu hijita. Ahora sí, don Juan, se quiere despedir de su hija, de su nieta, de su gente. Y ahora sí se quiere ir a la luz. Desde la luz los puede cuidar y ayudar mejor. ¿Lo quieres hacer, abuelo Juan? No estoy seguro. ¿Y ahora qué le preocupa? Consuelo Ramón. ¿Y ahora qué le preocupa? ¿Y ahora qué le preocupa? Consuelo Ramón. Yo estoy confundida, abuelo. Estoy diciendo, abuelo Juan, ¿pero eres Juan o eres Francisco? Soy Francisco, pero no se preocupe. Ok. Estoy con mi nieta de aquí. Y ya no me duele nada. Eso está muy bonito. Eso es maravilloso. Pido una disculpa por la equivocación. Abuelo Francisco, ahora sí quiere ir a la luz. Tienes que irte y descansar. Quiero que vaya a la luz porque seguramente ahí está don Antonio. Lo está esperando. ¿Lo quiere hacer, abuelo Francisco? Está bien, me voy a ir. Necesito que cuides a Consuelo, Carmen. Abuelo Francisco, si ve con atención, ahí arriba hay una luz. ¿Ya la vio? Sí, está Antonio ahí. Entonces vaya a la luz que es donde le corresponde estar. Está más liviano. Brillando. Ahora que subo a la luz, me dice, ¿por qué le quiero pedir un par de cosas? Ya estoy aquí. Abuelo Francisco, dígame cómo se siente estar ahí. Muy feliz, no me duele nada, estoy con mi esposa. Estamos viendo, observando todo lo que pasa. Todo pasa muy rápido. Estoy muy tranquilo. Ya no tengo frío. Abuelo Francisco, en esa dimensión de luz donde ahora se encuentra, quiere pedir autorización a la luz para llevarse el miedo a las alturas. ¿Qué tiene su nieta, Carmen? Sí, claro, no se ve que le tuviera miedo a las alturas. Pues parece que sí, un poquito. ¿Quiere pedir permiso a la luz para que se diga eso? Sí, claro. Entonces se va. Y me dice si hay otra vez. Dice que sí. Bien, entonces, Carmen, entrégale a tu abuelito, Francisco. Es el miedo a las alturas. Ya se fue. ¿Qué más le quieres entregar a la abuela, Carmen? En esa dimensión de luz donde se encuentra, puede transmutar en cosas positivas y buenas esos miedos y esas inseguridades. Entonces, ¿qué más le quieres entregar a él? ¿Le quieres entregar esa inseguridad? ¿El no confiar en tus potencialidades? Sí, 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 quiero. Entonces, entrega, si es aprovecha. Aprovecha la oportunidad. No, ayúdame, abuela. Yo también te quiero, Carmen. Ya no está, mi amor, no se fue. Ok, está bien. Nos permitió en un momento hablar con él y ayudar con las gracias, aunque ya no esté presente. Gracias. Estoy en un parque, hay muchos árboles. Estoy en un día de campo. Estoy en un día de campo. Está una mujer, pero no sé quién es. Es una mujer que sí. Estamos platicando, estamos riendo. Estamos comiendo queso. ¿Observa si es en esta vida actual o es en otra? No. Es de esa otra. No me veo físicamente, no sé quién soy. Bien. Observa con atención tus pies y dime si traes calzado. Traigo tres. Traigo tres. Sube un poquito tu vista y dime si traes pantalón, short, falda. ¿Cómo es tu ropa? ¿Cómo es tu ropa? Traigo un short. Tengo un short. Ahora, observa tus manos. Tengo un reloj. 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 Enrique Enrique Enrique, ¿en qué año estás ahí? Lo primero que llega a tu mente es 75 En el 75 Y esa mujer con la que te fijas ¿Quién es? Debe ser mi esposa ¿Y qué edad tienes ahí enrique? Casi 40 Casi 40 años ¿Tu salud es buena? Sí ¿Y a qué te dedicas ahí? Vendemos Enrique, ¿tienes hijos? No ¿Eres feliz? Sí Tenemos que irnos de ahí porque va a llover Bien Entonces recojan todo Antes de que se mojen Tenemos un carro rojo Tenemos un carro rojo ¿Y qué modelo es? No sé, es un convertible rojo No tiene techo Enrique, ¿es rico o pobre? Pues mi esposa viste bien Tengo un carro bonito ¿Seguramente eres rico? ¿Puedo ir a decirse? No Tengo unos tiempos porque está lloviendo muy fuerte Ok ¿Ya viste lo que pasó? ¿Ya viste lo que pasó? Llevo un trailer Y nos golpeó ¿Los golpeó un trailer? Sí Ajá ¿Y cómo están ustedes? ¿Y cómo están ustedes? Creo que morimos ¿Alcanzas a ver tu cuerpo? Sí, el de mi esposa también Ajá ¿Qué desprendes con facilidad de ese cuerpo, Enrique? Sí, me está llevando muy lejos Muy lejos Ya no veo qué pasa ¿Estás en la luz o vas hacia la luz? Ya me fui Ya estoy en la luz ¿Y qué se siente estar en la luz, Enrique? Estoy contento y tranquilo Estoy contento y tranquilo Si el universo lo permite Quiero que revises esa vida, Enrique Y me digas ¿Qué debiste haber aprendido ahí? Debí haberle hecho caso a mi esposa y no salir corriendo Debí estar más tiempo en casa Debí estar más tiempo en casa Ay, me van a regresar, ¿verdad? ¿Me repites lo que no? Me van a regresar, ¿verdad? Así es Claro que sí ¿Por qué quieres regresar? Pues hay que terminar eso, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues... Hay que estar más tiempo con las personas Hay que estar más tiempo con las personas Enrique, desde esa dimensión de los donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar A Carmen y a la vida actual? Disfrutar tu familia A tus hijos Que los tienes A tu esposa A tus padres El enero te va a llegar Pero Tienes que disfrutar a la familia Enrique, ¿tú sabes que Carmen trabaja mucho? Sí ¿Qué le quieres decir respecto a eso? Tienes que dejar de trabajar un poco No No todo es el trabajo en realidad No todo es el trabajo Habla más con las personas Con tu familia Con tus amigos Disfrútalos Disfrútalos Enrique Si es posible Yo quisiera saber ¿En quién reencarnas? Ahora como a quién Me abrazo a Carmen, ¿verdad? Quisiera conocer Para mi aprendizaje un poco más Enrique Y de mí Después de esa vida ¿Es posible que tú sepas En quién reencarnaste? ¿El universo te permite? ¿Te autoriza a saber? ¿Antes de ser Enrique? Después de ser Enrique ¿Después de ser Enrique? Soy Carmen Soy Carmen Soy Carmen Bien Enrique Enrique ¿Quisieras pedir permiso al universo Para llevar tu inseguridad? ¿Qué estaba sintiendo Carmen? ¿Que no confiaba en sus potencialidades? Sí ¿De acuerdo? Sí, está bien ¿Y la autorización para que te lo puedas llevar? Y me dice Si autoriza Sí Sí, se autoriza Bien Entonces, por favor Llévate su inseguridad Enrique Enrique, también te quieres llevar ese miedo Que tiene Carmen A morir Y dejar solitos A sus hijos Sí Entonces, por favor Llévate eso Gracias 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 ¿Ya está? ¿Ya? Bueno Enrique ¿Puedes hacer algo más hoy? ¿Por Carmen? Creo que no Bien Entonces te doy las gracias Y me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Carmen, agradecele A Enrique lo que hoy hizo por ti Y revisa Si hay alguna otra cosa Que quisieras que él se llevara Ahorita que ya lo autorizaron Ahorita que se siente aquí Y ahora cayendo de profundo Ven muy profundo Ven profundo Suéltate Y revisa Si ahí donde estás Está Gerardo Sí, de hecho está a la izquierda En frente de ti Está a la izquierda ¿Quieres abrazar al culo? ¿Te da gusto verlo? Claro que sí ¿Te ayuda a abrazarlo? Entonces abraza a ti Dile todo lo contenta que te sientes De que esté aquí a tu lado Eres súper joven Ya, sí Está muy contento Dile a qué se refiere en ese sueño donde te habla Está en el viaje o a qué sueño te referías Dice que Está viviendo muchas cosas Solo que Solo que Vamos a dejarlo ir Está amarrado aquí No sé por qué ¿Quién no lo deja ir? ¿Quién le está llorando mucho? ¿Le está llorando la abuela a Lisa? En parte sí Pero Hay varias personas Pregúntale si quiere dar Si quiere darle su mensaje De hecho Dice que Está contento Está feliz Está sano Dice que le dolía mucho su pierna ¿Qué le dolió mucho su pierna? ¿Ya no le duele? No, claro que no Porque ahorita está libre de ese cuerpo Que estaba todo maltratado Gerardo ¿Le quieres decir algún mensaje? ¿A Alicia? ¿A tu hermano? ¿A tu hermano? ¿A tu hermana Alicia que está aquí presente? Sí Alicia Perdón Me era muy caprichoso Me era muy caprichoso Me era muy caprichoso Me era muy chulo Necesitas prepararte Si es posible Lo que tú me estás preguntando ¿Se está comunicando contigo por telepatía? Yo escucho lo que está diciendo No creo que sea posible Ok Entonces contéstale lo que te está preguntando Para que se te quede Confía Busca en tu computadora Busca en tu computadora Ahí encuentras Están encriptados algunos archivos que tienes que ver ¿Y le quieres dar un mensaje entonces a la mamá? Pues mis papás están muy tristos ¿Les quieres decir que estén tranquilos? Que ya no te duele tu pierna Que estás feliz Claro Claro de hecho ellos lo deben de saber Pero Yo los quiero mucho Todo va a estar bien De realidad En realidad solo hay algo que no me gusta ¿Y eso qué es? Me dejaron en un lugar que no quiere estar ¿Sabes? Bueno Por eso vamos a hacer traje Tu espíritu es inmortal ¿Cierto? Sí Por eso ya no voy a hacer bullying Está bien ¿A quién le andabas haciendo bullying? A varios de mis hermanos Con la conciencia yo creo Bueno ya te vas a portar bien ahora sí Sí Ya no le estás haciendo bullying entonces a ella no ¿De acuerdo? De acuerdo Ahora si el universo lo permite Gerardo Quiero que vayas donde está mamá Y donde está papá Y que le transmites por medio de sus pensamientos Esto que nos acabas de decir Que estás bien Para que te dejen ir Te dejen descansar ¿Lo quieres hacer? Sí Entonces vea Es lo que nosotros aquí esperamos Ya estás ahí comportándome Sí ¿Quieres decir en voz alta lo que les estás diciendo? No mamá no estés triste Yo te quiero mucho Pues estoy cuidando todos los días Estoy aquí con ustedes Y aquí voy a estar Los quiero demasiado Ya no olvido Pero no te he probado Pero esta vida es favorosa También No estés triste mamá Es la más triste aquí No tienes la culpa No pasa nada Aquí hay mucha gente que te necesita Y te quiere ¿Y qué le estás diciendo A papá Gerardo? Me estoy abrazando ahí A Ronel ¿Te estás abrazado de él? Sí Sí Aunque quisiera hacer algo Le duele mucho a su rodilla Ahora que estés en la luz Puedes pedir permiso al universo Si es posible que sanes y repares su rodilla Pero solamente hasta que estés en la luz Ahora dile al corazón de papá Y dile al corazón de mamá Que si están dispuestas ahora sí a dejarte eso Déjenme ir ¿Y qué te dicen? Si quieren Bien Entonces ahora le vamos a preguntar A tu hermana Alicia que está aquí presente Pregúntale si te deja ir ¿Quieres preguntarme algo? ¿Eres curiosa? Yo me quiero ir Ya habíamos hablado de esos viajes Ya es tiempo Ya sabes que es muy interesante mejor con todo mi corazón Sabes que te quiero mucho Y te deseo lo mejor Y te deseo donde estés Aunque ya no estés tan cerca aquí de nosotros Por favor Añárnos De la manera que tú puedas hacer mejor Tú sabes que te vamos a tener siempre en nuestro corazón Claro que te dejo ir Porque eso es lo que todos necesitamos Estar felices y paz Que encuentres tú Tu paz Ya cumpliste esto Claro que te dejo ir Por supuesto Por supuesto Sabes Tú sabes Todos los días Lo que hablo contigo Y vamos a seguir hablando Que Tengo que viajar Estoy cansada Ok Ok Te quiero mucho, Rafael Igual Igual Tú sabes que igual ¿Verdad que sí sabes cuánto te quería? Sí, lo sé Por eso estás aquí Y ahora te quiero más Porque te querías La luz que está esperando Ya verás que sí Nos encontraremos aquí Aquí te voy a esperar Ok Gracias Gracias Y voy a estar ahí Carmen Tú quieres dejar ir a Gerardo la luz Donde le corresponde estar Claro que sí Entonces desearle donde sigas Ahora Gerardo Quiero que veas Hacia arriba Ahí hay una luz Ahí está mi maestro Estira tu mano Y tómala Para que él te conduzca el camino A la luz A la tranquilidad Y al amor ¿Ya la viste? Sí Bien Vete en paz Que la luz del universo Te acompañe siempre Gracias Cuando hayas llegado a la luz Me dices Porque te quiero pedir Un par de cosas Si es que el universo Lo permite Estoy aquí Es muy brillante Es fabuloso Es bonito estar ahí Sí ¿Qué pasó Erick? ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a pedir? Casi me tengo que ir Te quiero pedir Si es posible Que le quites A Carmen sus miedos Claro De hecho Siempre platicamos de eso Déjalos ir Ya Bien Ahora que estás En esa dimensión De luz Solamente te quiero Pedir una cosa ¿Quieres pedir permiso Al universo Para sanar La rodilla de papá? Sí Entonces Pide autorización ¿Autorizarán? Sí Estamos ahí Bien ¿Están sanando ya La rodilla de papá? Sí Excelente Cuando hayan terminado Me dices Que yo guardaré silencio Para no interrumpir Mi papá quedó Mi mamá Su corazón Está mal Es posible Que también Los reparen Estamos ahí Bien Cuando dices Estamos ¿A quién te refieres A su primo? A su primo Al supremo A Dios Al supremo Bien Al menos Hoy van a dormir Muy bien Ok Al menos Van a dormir Muy bien Excelente Listo Bien Bueno Gerardo Te agradezco Todo lo que hiciste Hoy Deseo que la paz Del universo Te acompañe Siempre Me despido De ti Gracias Estaremos en contacto Carmen Despídete De tu primo Y deseale Lo mejor Que ahora Está en la luz En el amor Listo Gerardo Te quiero Mucho Hasta luego Ahora Carmen Quiero que observes Con atención Tu cuerpo Y que me digas Si está todo blanco O hay alguna sombra En él Justo ahora Mi pierna No la veo ¿Qué pierna? Pierna derecha Bien Voy a jalar Esa energía Y la voy a llevar A tu garganta Para que se exprese Y vamos a ver Qué es O quién es La estoy jalando La estoy jalando La estoy jalando La estoy jalando Hermano ¿Te puedes expresar? ¿Hace mucho tiempo Que acompañas a Carmen? No Y puedo saber Tu nombre Iván Iván ¿Tienes algún Paréntesis con él? No ¿Y por qué Estás ahí? Es cómodo Es cómodo Es cómodo Pero cómo va a ser Cómo Viste en la oscuridad Iván ¿Cómo moriste? Iván Sí Está muy extraño Todo pasa muy rápido ¿Algún accidente? Estaba saliendo De la planta Me atropellaron En una moto Me atropellaron En una moto Ya sé quién es ella ¿Quién es ella? Es la esposa de Antonio Del borre ¿El borre? Ajá Ajá Iván ¿Quisieras irte a la luz Donde te corresponde estar? Sí Bien Antes de que te vayas A la luz ¿Quieres revisar Si hay algún otro Hermano espiritual Ahí No sé qué estoy haciendo Aquí No Te extraviaste Pero ahorita te vamos a ayudar A irte a la luz ¿Me estás generando Algún malestar De manera inconsciente Sin querer? ¿A Carmen? Creo que sí ¿Qué le estás generando? A mí le duele Su rodilla ¿Y qué otra cosa Le duele? Su estómago Creo que le duele Ajá Le quieres pedir perdón Por esos malestades Que le has causado Que le han ido sin querer Carmen Perdónese a Iván Que te estuvo Causando esos malestades Sí Bien Iván Quiero que pongas atención Y observes hacia arriba Allá hay una luz ¿Ya la viste? Sí Bien Dirígete hacia ella Y cuando estés en la luz Me dices que te quiero pedir algo Ya estoy Si el universo lo permite ¿Quieres revisar El cuerpo de Carmen Y decirme Si hay algún otro hermano espiritual A la derecha A la derecha ¿Quién es? No sé No lo conozco Bien ¿Puedes convencerlo Para que también se vaya La luz contigo? Sí Intentaré Pide autorización Al universo Para que te autoricen La puedes hacer Listo No quería Pregúntale a ese hermano espiritual Si le estaba generando Algún malestar Le dolió la cabeza ¿Le dolió la cabeza? ¿Le dolió la cabeza? Carmen ¿Perdonas a ese hermano espiritual Que te estaba generando Dolores de cabeza? Sí Entonces Desearle bendiciones Para que estén La luz con tranquilidad Y pueda ir Iván ¿Está contigo en la luz? No lo veo Sí ¿Por qué estoy aquí? ¿En dónde estás? Está todo blanco Esa es la luz Observa si está un pariente Tuyo ¿Alguna abuela? ¿Alguna abuela? ¿Alguna abuela? No hay nadie Que conozca aquí Ok Y dime cómo se siente usted ahí ¿Se siente bien? Ajá De ahí es donde provenimos todos Iván De la luz Y si pones atención Ahí está tu maestro El que siempre te acompaña Está también tu guía ¿Lo ves? Sí, está bien Entonces me despido de ti Te doy las gracias Por lo que hoy hiciste por Carmen Que la paz del universo Te acompañe siempre Carmen Despídete de mi mano Y deseale Bendiciones Y ahora prepárate Carmen Porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Bien Vamos a cerrar O alinear Todos tus chakras Aquí tenemos uno Te desconectas De ese tubo de luz Alineamos 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 Y ponemos luz blanca Alineamos 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 Y ponemos luz blanca Alineamos Alineamos Y ponemos luz blanca Aquí tenemos otro chakra Alineamos Y ponemos luz blanca Alineamos y ponemos luz blanca alineamos y ponemos luz blanca a la altura de tus genitales también está otro chakra alinea y pon luz blanca ya está esa luz que generan todos tus chakras desde el punto de la cabeza hasta el kundalini quiero que hagas crecer esa luz y que te envuelvas toda, toda, toda completa en ella ya está y dime cómo se siente eso muy tranquilo muy tranquilo, claro ahora prepárate porque ya estamos listas para regresar contaré del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar al 5 tocaré tu frente y vas a despertar tranquila y feliz muy feliz porque hoy tuviste muchas bendiciones porque desde hoy todo será diferente positivo y maravilloso para ti para tu familia y para los que te rodean hoy aprendiste algo bueno 1 estamos regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda profundamente y solo despertarás si Toño tuviera alguna ocurrencia alguna buena idea estamos regresando estamos regresando te sientes muy ligerita te sientes liviana todo tu cuerpo liviano deja que salga toda, toda, toda esa pesadez fuera que salga esa pesadez que ya no necesitamos la sacamos sacamos esa pesadez ahora pon mucha ligereza en tu cuerpo ligereza como una plumita muy ligerita tranquila 3 seguimos regresando 4 cada vez más contenta muy feliz relajada 5 despierta me tomo todo gracias y luego estaba llorando ¿se sienten? ¿lágrimas? sí yo no sé pues yo digo que sí ¿te crees? sí, ¿no? dime ¿cómo te sientes? ¿bien? bien 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 contenta déjate ¿te vas a intentar? ¿por qué te sentirás contenta? por lo que no te hay que caliente ah, no sé no sé ¿por qué? ¿por qué? descansé fíjate ajá sí y cómo está y cómo está tu rodilla tu pierna que te dolía un poquito pues fíjate que me duele pero ya mucho menos ¿y qué recuerdas? muchas cosas pero bueno a ver este al principio vi a mi mamá a mis abuelos a mi abuelo platicé con mi abuelo Francisco Francisco que yo le estaba diciendo es de Juan sí tenía una cara de pero bueno ¿de por qué me está cambiando el nombre? pero está bien este platicamos con con Gerardo platicé eso no ocurre nada este ¿recuerdas a Enrique? sí qué raro ¿no? este ¿qué más? había otra persona que no no recuerdo perfectamente qué pasó con esa persona pero dura más tiempo creo con con mi abuelo y con tuve un accidente ¿verdad? me ha atrevido cuando era sí y él es el que te dio el consejo ¿te acuerdas del mensaje? sí ¿cuál fue? que yo no trabajaba tanto que le dedicaras más a la familia ¿verdad que sí? sí sí me dijo ¿cómo cuántos minutos sientes que llevas ahí? ¿aquí? no sé como no sé 30 minutos como 30 minutos no sé yo creo que usted ingeniera no sabe sacar cuentas llevamos un poco más que eso una hora una hora dos horas no sé se me fue muy rápido no sé ¿de verdad que sí? sí ¿te imaginabas que la hipnosis iba a ser así? no ¿tú cómo te imaginabas que era? no sé algo así como muy extraño donde ibas o sea sí te escuchaba lo que me decías pero bien o sea no fue así como que me pidieras cosas extrañas o sea bien bien algo está para ti quisieras compartir esta experiencia para que otras personas tuvieran la oportunidad también de sanar de ver que no todo en la vida es un purís nada más que hay alternativas de curación compartirla en qué sentido si les puedo platicar a mis amigos pues claro no me van a creer me van a decir que estoy loca seguramente seguramente pero sí va a haber gente que crea y esa es con la que vamos a trabajar claro y poquito a poquito vamos sembrando para que más personas salen claro si te pongo cuadritos ¿podemos publicarla en internet? pues si me pones muchos cuadritos te pongo muchos cuadritos ¿ok? no sé que bien como muy raro eso sí yo sé quédate ahí la temporada nada más di la fecha de hoy 5 de junio ¿del? 2014 estamos en la ciudad de... la misma noche ¿en serio pasaron cuántas horas? muchas